¡Suscríbete al canal! Ah, me lo dijisteis en los comentarios Que tenía que hacer lo del tirón, sin fallar ni una vez Eso va a ser muy difícil, ¿no? Vamos a intentarlo Sobre todo porque llevo días que no juego Y no sé si lo voy a conseguir Esto era hacerlo del tirón Sin fallar ni una vez o sin tocar el suelo, algo así era Algo así me habéis dicho Vale F ya, ¿no? A ver ¿Pero tengo que salir y volver a entrar o cómo? Tío Estoy súper desentrenado, ¿eh? Pues claro, no puedo ver Si arriba esté abierto o no Tengo que ser muy bueno con el gancho en esta fase, ¿eh? Vale Buena, 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 buena Vamos bien Y ahora esto era por arriba, ¿no? No te puedo creer No, tío ¿Y aquí cómo era? Aquí tenemos que... A ver Aquí tenemos que montarnos aquí arriba Y subir aquí, subir aquí Romper esto, vale Vale, a ver si lo consigo, tío La parte más complicada realmente es esta Esta es el más complicado de todos Os lo prometo, ¿eh? Esta es la parte más complicada, esta Lo demás es bastante fácil A ver, yo no sé si haya que salir Pero yo salgo por si acaso Vale Hombre, sin tocar el suelo creo que es imposible Bueno, no, igual no Igual no lo es Vale, aquí hay que subir aquí ¡No! ¡No, tío! ¿Qué he hecho? No vi el botón Vale, lo tengo más o menos controlado, ¿eh? Bueno, un poquito de pereza el puzzle este, ¿no? Pero quiero conseguirlo Porque creo que hasta ahora he conseguido casi todo O al menos he conseguido, yo diría que el 95% de los secretos Lo diría así a ojo, ¿vale? El 95%, let's go Que tampoco lo sé si es el 95%, pero... Pero he conseguido bastantes Solo me falta una de las cuevas por completar Vale, esta parte también es difícil esto, ¿eh? Este salto de aquí, vale, ya está ¿Lo tenemos hecho? ¿Lo hemos conseguido? Lo hemos conseguido, papi Te hace tela roja Su tejido es resistente, pero debió romperse en alguna pelea intensa Parece un pañuelo como los que usan en el oeste Los pioneros son como las tortugas Necesitan exponer el pescueso para poder progresar ¿Esa no es la bandana que llevaba Rusty? Bueno, Rusty iba a bandana Bueno, no sé, no me acuerdo Vale, pues vamos a continuar Por... Vale, hay que meternos aquí Necesitas luz Vale, pues vamos primero para arriba, entonces ¿Tú, a cuántos puntos me daba este señor? 20, ¿no? Aquí Aquí había un golem que no sé Que había que activarlo, ¿no? Con fuego Para poder pasar, efectivamente Hay un golem que... No sé, más generalmente nos darán algo para el fuego Supongo, ¿no? Para poder crear fuego O yo qué sé Esto lo habíamos hecho Fue lo último que hicimos, de hecho ¿Qué es ese barril? ¿Eso es un barril explosivo o qué es? ¿Vas a explotar hoy o tengo un esquema? Lo que le ha costado, ¿no? Lo que le ha costado a reventar, coño Hijo de espabila Toma Uh, bonificación del 40% Vamos Vale, perfecto Vale, perfecto Eh He visto Me ha visto abajo un... Un desto de... De teletransportación No ¡Nada! Momento, gente Es momento Que me caigo Me muero Vale, por ahí ha muerto alguien Patapum Patapum Es que no quiero dejarme ningún rincón Sin explorar Por si acaso me pierdo algún secreto ¿Sabes? Toma en la cara, crack Vale, es que me... Me puedo estar dejando algo ahí a la izquierda Y no quiero Honestamente No me apetece dejarme cosas Quería, ¿eres bobo o qué? Pregunta ¿Cómo subo? Aquí Así Vale, fantástico ¡Boom! Tío, 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 tío Bueno, no tiene mucha pinta de que haya nada por ahí Pero quién sabe A ver Igual sí Igual no Vale Vale, no tiene mucha pinta de que haya nada aquí Nada de arriba no hay nada Vale Seguimos para bingo ¡Uh! Buena cadena, ¿eh? A ver, feo Pum, pum, pum Te arrepiento Tengo el inventario lleno ya, ¿eh? Venga, la lava Crack Tengo el inventario lleno ya ¡Holy! Y esta sangrita No sé si cogerla O pasar de ella Creo que voy a pasar de ella Vale, tenemos un tubo de estos para escapar Maravilloso Maravilloso Tuve transportes bloqueados Jardines colgantes de lava Mira, estamos muy cerquita ya de... Del objetivo, ¿eh? Dame dinero Doscientos Es poco, ¿no? Ah, no, tenemos setecientos Escúchame ¿Por qué tenemos tanto dinero? Pica del norte baldío ¿Qué me has dado? Madre, todavía quedan mejoras Eh... Te permite golpear proyectiles en el aire Para modificar su trayectoria Se lo voy a dar, ¿eh? Parece bueno eso Vale O sea, no hay minerales tan caros Como lo había en el juego anterior Pero tenemos la bonificación esta de... De subida de nivel Que eso, pues, hace bastante Eres bobo ¡Explota! Buena, crack Eres muy listo, ¿eh? No me hace mucho daño la lava Me lo dijisteis también Por la pasiva que tenía De las botas O algo así Buena, crack Coño Ahí me he hecho daño, ¿eh? Pam, 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 pam Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Cuidado, cuidado, cuidado Hoy puedo darles con el... Con el gancho, tío Puedo darles con el gancho Más cómodo, la verdad Hoy puedo hacer así Pam, pam Hostias Hostia, reacción en cadena Cuidado Otro tubo de esos ¿En serio otro más? Mira, me encontré una cueva Otra cueva, tío Uy, ¿qué es esto? La zurita Uh Cintas y pinchos ¿Algo aquí? No Me he pinchado Joder Joder Qué malo soy, tío ¿Habrá algo aquí abajo o no? Habría que probar, chavales No, me pincho Vale ¿Qué es eso? ¿Hay un secreto ahí? Luego lo busco, ¿vale? Luego vuelo A ver cómo coger eso Guau, qué cómodo Lo de no quemarme con la lava Es muy cómodo eso Ahí va ¿Y esto? Eso ha sido un poquito De pura suerte Nos voy a engañar Sierra Halo Katze Una marca muy popular Uno de los muchos objetos De su serie de accesorios Estilo lejano Entrega tu corazón A otra persona Eso ha sido un poquito De suerte Nos voy a engañar Vale Engranaje de mejora Está muy bien Tú, pero Un momento Es que parece que me he dejado aquí Bueno, parece no Me he dejado por ahí algo Joder Joder A ver si puedo hacer esto Antes Vale Voy por aquí ¿Hay algo? ¿No? Por abajo Igual es por aquí abajo Sí señor Madre Qué bueno soy Joder Qué bueno soy Let's go Hostias Bueno, mejor, ¿no? Salimos antes Jajajaja Salimos antes Está guay Tú, aquí hay algo, ¿eh? No me quemo con la lava, tío Hostia, me he caído encima Estoy a un toque Menos tonterías Ya Que me muero Vale, oro Otra palanca inservible, ¿eh? Quizás también tengamos que activarla Tal vez este para hacerle funciones Sí, pero tengo que encontrar el modo de encender Vale, pues Mira, fantástico Templo intestinal Maravilloso nombre Bonificación del 40% ¿Cuántos niveles habrá? Suficientes para que haya un 100% Otro golem Otro golem Al que no podemos acceder Ni encender ¿No deberían darnos la habilidad para encender los golems? Alar con Fenn Es una enorme piscina de minerales fundidos La actitud está realmente metida en el tema de eso de luz de fuego y destrucción No puedo cruzar por ahí sin derretirme Estaría bien que te mojaras un pie para comprobarlo A lo mejor no está tan caliente Tendría que ser ignífuga O si fuese tan estupenda como yo Podría simplemente volar Hombre, realmente puedo meterme ahí, ¿no? Pero durante cuánto tiempo puedo meterme en la lava Ja Vale, pues por ahí no puedo subir Por arriba No, tampoco No hay ninguna forma de subir, ¿eh? Por ahí Arriba está el golem Vale, aquí nada, tampoco Por aquí tampoco Por aquí tampoco Espérate ¿Qué es esta? Ametrino Ah, 50 pavos, ¿eh? Joder ¿Cómo encendemos esto? Uno Tengo que activar tres, por lo visto Por lo que parece activar tres Yo creo que nos darán la habilidad esa Mira, hay un secreto abajo Están OP las botas, ¿eh? De cojones Están bastante OP Sí, señor ¿Por aquí abajo hay algo? Nope ¿Por arriba? Tampoco Vale Estación de combustión Por la izquierda había algo A ver Un golem Vale, pues sí Yo creo que aquí nos va a dar algo para Fuego Porque si se golem Es para salir El gran profeta ¿Quién nos va a presentarse ante el gran profeta? El destructor Oye, conozco a este tipo Es uno de los que me trajeron al templo Luz del consejo ¿Qué hace con este bot indigno aquí en mi templo? ¿Dónde está Rusty? ¿Qué le has hecho? Tal como he pedidicho Rusty el destructor causará el gran terremoto Y nos desharemos de nuestras carcasas mortales Nos bendijo con este generador apocalíptico Después nos abandonó Sus caminos son siempre inescrutables Entonces tengo que desactivar esa máquina Exacto Tiene dos ondas escondidas Ese generador apocalíptico Lo volaremos en mil pedazos Oh, luz del consejo Qué bajo caído No permitiré que arruinéis nuestros planes Nuestros preciosos apocalipsis Ah, me tiras fuego Y esas mierdas Vale, un momento Ay, mierda Me lo he roto Por ahí Gente, un momento El ojo Ah Ya está No veía lo que estaba haciendo Porque tenía un ojo medio cerrado Me estaba picando A ver, mongolo, fuera aquí Ah, esto puedo desviarlo yo, ¿no? Sí que puedo, sí Por arriba hay algo Ah, tengo que matarle Es un boss Tiene la vida abajo Es un boss, tío Así que bastante molesto, ¿no? Toma, te reviento ¿Dónde está? Vale Ey, 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 ey Va muy rápido ahora Crack, cálmate No está Tío Joder Muere Muere Ah No podrán evitar que suceda el gran terremoto El generador apocalíptico está a salvo El fin está cerca Lo creo es bloqueado El iluminado Ay, mira Se va la lava A ver, hay algún secreto por aquí No Habilidad Venga, dámelo del fuego Anda, dámelo Me lo tienes que dar Ahí está Pico de fuego Hacha de combustión Scout Me quema ¿Me quema si lo toco? Sí, me quema Aquí ni nada Muévete, crack Ahí estamos Buen trabajo Uh, otro metrino Let's go No hay nada por ahí debajo No Es más fácil hacer esto, ¿sabes? Ah, no, no, no No me deja Es más fácil golpearse Y con el Con la invulnerabilidad Girarse, ¿sabes? O sea, cruzarle, perdón Pero no No se puede Jóvete, hijo Venga Aquí hay algo, ¿eh? Ey, ahí hay algo ¿Veis este cuadro de aquí? Aquí hay algo Veranda Baby Soy un hacha, ¿eh? Para los secretos Vale, entonces Pero aquí habría Baby un golem No Ah, entonces esto Lo puedo encender ya, ¿no? Con esto Sí Vale Vale, dos Y el tercero Que estará aquí Aquí está Y por aquí Tiene que haber algún secreto Yo creo, ¿eh? ¿No? ¿Seguro no hay ningún secreto ahí? ¿Y cómo se llega ahí, gente? ¿En serio no hay ningún secreto ahí? Me extraña muchísimo, ¿eh? Esto me extraña mucho Mucho, 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 mucho Escucho, escucho algo por la derecha, ¿eh? No tengo la menor idea, ¿eh? De cómo llegar ahí Porque aquí no parece que haya un secreto Bueno Ya lo averiguaremos Será por otro lado Está la cañita, baby Buena ¡Jijú! ¡Hostia, vaya leche metida! ¿Algún secreto por aquí? Mira Por ahí por la izquierda Parece que hay secretos y cosas ¿Hola? Bueno, secretos Más que a mí Ahí está Sala del tesoro de Ronald Entrada permitida Solo a los acólitos operativos De nivel 6 O superior What? Mmm, más cristales de esos No veo ningún brásero cerca Tiene que estar en algún lugar Este maldito templo Pero el generador apocalíptico No está aquí dentro Quiero ir a destrozar esa cosa ahora Sí, todavía no has encontrado Todos los bráseros Y yo quiero destruir Y el generador apocalíptico A ver No hay nada por aquí ¿No? Nada, ¿no? No No tiene pinta, ¿no? Pues nada, vámonos Generador de ruina Oh Habla con friend Con friend Wow Este debe ser el famoso Generador apocalíptico Jamás creí que Rasty Pudiera ser algo así Me parece que hay muchas Partes de Vectron En esa cosa Hay que destruirlo ¡Sí! Porque hay que destruirlo Tío Jejeje Ha sido genial Sí, parece inofensivo ¿No crees? Hay partes de Steambots Y Vectron Puestas juntas en esta cosa ¿Por qué construiría Rasty Y algo así? Te preocupas demasiado A pensar menos Destruir más Tenemos que regresar A la oasis Y decirle a Rasty Que hemos activado la máquina No hay nada por aquí Por aquí tampoco hay nada Pues nada Vámonos Necesitaré alguna habilidad Para poder Lo de la derecha ¿Sabéis? Escúchame ¿Cómo subo yo aquí? Ah, coño Impulsando Es que soy bobo, tío Estoy medio bobo Nos hace falta algo Para cruzar por la derecha Seguro 100% El oasis No, tú no Tú eres un bobo Hemos logrado Se activar el cacharro Que estaba causando Los terremotos Excelente Lo has logrado Sí, lo hemos logrado Ni rastro de Rasty Sin embargo Si eso que llamas Vectron Lo ha cambiado Quizás siga ahí abajo Entre sus restos Ese generador apocalíptico Fue parcialmente Construido con la tecnología De Vectron Oh, no Ya sé lo que estás pensando No quiero regresar Allá abajo No tienes ni idea De lo que hay allí No sabes lo que es No tener control Ni voluntad He llegado muy lejos No puedo detenerme ahora Al menos muéstrame la entrada Fen ¿Para qué? ¿Por qué mejor no nos vamos A destruir cosas a otro lugar? Rasty neutraliza a Vectron Nos salva a todos Te llevará hasta allí Pero si entras en Vectron Lo harás tú sola ¡Ojo! Esa cueva Toma, Lebra De aquí nada todavía, ¿no? Fondo de la mina, tío Se nos ha quedado ¿Se nos ha quedado una cueva Sin terminar? Seguro que sí Vale Genial Eso es lo que estoy pensando ¿Cómo demonios has conseguido Una pica de fuego? Apuesto que está Escondido en el Templo del Este He leído sobre ella En una de mis revistas De herramientas La posibilidad de que aún exista No me lo puedo creer Sí, bueno, es genial Maravilloso Acaba de ganar un lote No sé qué Bla, bla Espérate Un negocio No sé qué ¿Has hablado con esa profesora chiflada Que está construyendo un cohete A las fuerzas de la ciudad? Dicen por ahí Que ha heredado un montón de dinero Pero se lo está gastando Todo en la sala espacial Qué desperdicio En el pueblo también teníamos A un chalado como ella Que está construyendo un cohete Me parece que algo está pasando ¿No crees? Pero yo creo que este es el más elegante El que tenemos en el pueblo Se hará un silo Ah, con 21 La bolsa de mamá Me dejó tu mochila Tengo una reunión adicional para minerales Venga, dámela Dámela también ¿Qué es esto? H combustión Otorga fuego a tu pico Además aumenta el daño y el alcance Quizás tenga otros usos Vale, instalado Le hemos dado mochila Permite volver al machito Instantáneamente sin perder recursos Activo estabilidad en la pestaña de sistema Deshabilitado en cuevas Y cuando estás en peligro El icono de debilidad te muestra Cuando lo puedes usar ¿Listo? Tienes la posibilidad de recibir dos recursos De un solo mosaico de recursos Oh, dámelo Eso está P, ¿no? Y eso tiene que estar guapo Mira, nos falta por terminar Creo que esta es la única cueva que nos falta Esta de aquí abajo Por cierto, ¿qué tenía de especial esta cueva? ¿Que no podíamos terminarla? ¿Por qué es que no podíamos? ¿Alguien no lo recuerda? ¿Yo no? ¿Que había aquí que no podíamos terminar? Esto era la cosa esta, ¿no? De correr Pero no recuerdo que había Que no pudiéramos terminar A ver, vamos a explorarlo Hmm Hmm Poum, 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 poum Ah, fuck Ah, fuck ¿Sabéis por qué me pasa esto? Porque voy pulsando la X Que es la de correr Esto, ¿ves? Lo de correr Y realmente no me hace falta eso Me hace falta simplemente ser mejor con el gancho Y ya está A ver Ahí va Ah, mira Había que romperlo antes Había que llegar ahí antes Let's go Ya está Vale, pues cuadra terminada, ¿no? Sí, perfecto Bien Pues vámonos a... Ey ¿Dónde está la cosa para bajar? Hostia, se queda mucho camino, ¿eh? Nada, hay que volver a subir No puedo subir, tío Gente Ahora Vale Vale, pues aquí era el fondo de la cueva Fondo de mina ¿Y ahí cómo llego? Era por aquí, ¿no? Por aquí ¿Y qué había aquí que no podíamos subir? Aquí había un... Un esto Vale, por ahí no se puede ¿Qué había aquí, gente? Que no se podía... Vamos a resolver esto Ah, vale Ah, me acuerdo de esto Aquí está La entrada a Vectron Bueno, entramos en esa cosa Te lo dije No voy a entrar ahí No quiero Y aunque quisiera, no podría No puedo entrar en un portal como este Pero te he prometido Que te ayudaría a entrar Si hiciste la más mínima posibilidad De que raciste ahí Tengo que entrar Entonces entra, supongo Y por aquí había como un camino No sé No sé si habrá un secreto por arriba Ahí dentro estarás sola Y no podrás usar mi mapa Tendrás que orientarte sola ¿Estás segura de que quieras hacerlo? Tengo que hacerlo ¿Esto es el final ya? Te buscaré cuando salga Si has movimiento ahí dentro Corre Corre tan rápido como puedas ¿Será esto el final ya? Ey, se hace Se hace muy estrecho esto Se estrecha mucho esto Aquí no tengo mapa Vale, por ahí puedo bajar De hecho voy a bajar por ahí Crypto no sé qué What? Bueno, hombre, ¿no? Dios, todo Es muy frágil todo, tío ¿Qué es eso? ¡Ay, que son malos! Estallan Tú, qué turbio este lugar, ¿no? No me gusta Ahí va Tengo que volver a empezar Tengo que volver a empezar Nada, voy a dejarlo aquí, gente Eh... Continuaremos en este episodio Evidentemente No sé si esto es el final Lo parece Nos vemos en el siguiente Chao He perdido el cristal que cogí antes No No